Soy Griselda Donatucci, realizo entrevistas a las personas que toman agua de mar en el mundo. En este momento estoy con el señor Leonel Selva, que está en Nicaragua, exactamente en la ciudad de Masaya. Leonel, gracias por compartir con todos nosotros su testimonio. ¿Nos puede contar, por favor, su nombre completo, su fecha de nacimiento, qué diagnóstico médico tenía? Bueno, primero muchas gracias y buenas noches, Griselda, por entrevistarnos. Yo vivo en Masaya, Nicaragua, tengo 81 años, nací en febrero, 5 de febrero de 1936. Yo principié a tomar agua de mar porque tuve un problema en los riñones. Me detectaron en un ultrasonido una enfermedad que se llama nefropatía hipertensiva. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué fecha fue ese diagnóstico, Leonel? Fue en abril de 2015. Y yo me puse muy nervioso porque no sabía qué medicinas tomar. Porque cuando me tomaron ultrasonido no me dijeron que, sino que me mandaron un nefrólogo. Entonces yo dije, yo voy mal aquí. Y alguien me dijo que podía visitar a una persona en Managua que sabía curar esas enfermedades de riñón. Y yo me metí a internet y vi a una doctora, doctora Hilari Valenti, española, hablando en una entrevista sobre el agua de mar. Entonces me fui a Managua y la doctora me dijo que si estaba tomando normal, sí le digo, nada más que irregularmente. Un día sí, otras veces, dos veces a la semana. Pero yo no tenía ninguna, ¿cómo le podía hacer yo? Contacto, pues, con alguna persona que se haya curado sobre eso. Lo que me llamó la atención mucho fue que el doctor Hilari dijo que había personas que tenían la creatinina en 14 y el agua de mar se las había bajado. Entonces yo me alegré y ella, cuando yo fui a Managua, me dio que debía tomarla una parte de agua de mar y dos y media de agua dulce. Y empecé a tomar todos los días, hasta hoy. Yo tuve varias enfermedades antes de tomar agua de mar. Primero, gastritis. Una gastritis que me dolía el estómago. Me daba acidez en la noche. Tomaba alcacércer, salandro. Y desde que tomé el agua de mar, no volví a tomar ni salandro, ni alcacércer. Porque leí ahí que era malo para el riñón. Porque te daba mucho acacerse y salandro. Y me fui componiendo y componiendo de la gastritis, de la acidez. Y también fui notando que yo tenía colitis. Me dolía el colon. Tenía estreñimiento y era un problema para mí. ¿Esas enfermedades, esos síntomas que usted está describiendo, los tuvo durante años? Sí. Digamos, hace 10 años. Y el dolor aquí, en la parte izquierda, me arreglía. Pero ahora se me quitó por completo. Yo ya no tengo ninguna de esas enfermedades. También he tenido dolor en los pies. Pinchazos en los pies. Dolor en el talón. En el empeine. Diario me daban calambres en la noche. Hasta mi señora me sobaba. Y últimamente, me quiere dar el calambre y no me da el calambre. Y usted considera, por ejemplo, que en este caso de los calambres y el dolor en el pie, también tiene que ver con la ingesta del agua de mar. Claro que sí. Porque todo eso se me va quitando. Y una de las cosas más importantes que creo y tengo fe en el agua de mar, es que desde que nací, he tenido hemorroides. Y hace, digamos, dos años y medio, que se me quitó. Porque yo tenía siempre estreñimiento. Para ir al baño, era un problema, pues. Y hasta una doctora me dijo que fuera a un cirujano. Porque era para vivir un cáncer, una cosa así. Entonces, vino el cirujano y me dice, no, vos tenés hemorroides. Y se creyó, pero no, le digo, no me pere. Cuando ya tomé el agua de mar, empezó ya a componerme, a componerme, y me compuse. Por eso creo en el agua de mar. Yo tengo, desde que nací, pues, tuve la hemorroides. Era un problema, me daba vergüenza, porque hasta sangraba. Andaba montado, como yo soy aerónomo, andaba montado y me dolía, y entonces era un problema para mi trabajo. Ahora sí estoy curado. No siento nada para nada, y estoy muy bien. Con la gastritis, el dolor, la dor, varias pastillas que me dan, y yo creo que me ponían peor. Ya no tengo eso. Yo estoy feliz ahorita, porque no tengo nada. Leonel, cuéntenos, ¿cómo está tomando el agua de mar? Bueno, al principio la tomaba sin saber cómo, me la tomaba pura, porque no le echaba agua, y hasta me, como laxante, como purgante, y entonces yo ya la paraba, entonces lo que te digo, no la tomaba normalmente. pero ahora que, después que la doctora Hilaria me dio cómo la voy a tomar, ya no tengo ningún problema. A veces me da diarrea, pero una diarrea que sale blanca el agua, y solo me dilata un día. Ya después, se corta la avea, y quedo tranquilo. No tengo dolores de ninguna clase. Cuéntenos, por favor, cuéntenos, para la gente que nunca tomó agua de mar, es importante que usted le diga de qué manera la toma, es decir, en qué momento del día, cómo la diluye, cuéntenos esos detalles, por favor. Primero, la tomaba, este, a mediodía, en la tarde, sin saber, cómo pues, pero ahora, la tomo en ayunas, un vaso, una parte de agua de mar, y dos y media partes de agua dulce, en ayunas. La tomo, cuando siento mucho calor, porque hace mucho calor, aquí en Masaya, la tomo a mediodía, y me quita ya el calor, y en la noche, antes de acostarme, yo me tomo un vaso de agua de mar, diario, todos los días. Entonces, ¿se está tomando tres vasos diarios? Sí, más o menos, a veces dos, a veces tres, y puedo tomarme otro más, si hay mucho calor. mi señora, toma también, mi señora, desde que vio, que me curé, de esa enfermedad, se convenció, que el agua de mar es buena, sin haberle ido nada a ella, sin que nadie le ha dicho nada a ella, y tengo una hija, que también lo está tomando, un yerno, que lo está tomando, un yerno, tiene un riñón, y una vez, que le detectaron, la cretinina alta, y la ciburico, y yo lo convencí, no hombre, este es bueno, este es bueno, ya tiene un año, de estarlo tomando, con su esposa, que es hija mía, mi esposa, y teníamos un nieto, que ya se fue a España, que pasó un año, tomando agua de mar, y nunca se enfermó, le quiso dar una tosecita, pero no le dio, sólido el muchacho, y jugaba a fútbol, tranquilo, se fue a España, no sé si está, se tomó agua de mar en España. Entonces, ustedes en la casa, consiguen el agua de mar, ahí en la ciudad, cuéntenos, de qué manera consiguen el agua. Pues la doctora Hilaria, me dijo que había, aquí en Masai, una persona, que vendía el agua de mar, el pago del transporte, porque el agua es gratis, doña Silvia Jiménez, en Monimbó, y llegué ahí, le dije, ¿cuánto cuesta un galón de agua de mar? 40 cuerdos la cuesta, o sea, un dólar y centavos, cuesta un galón de agua de mar. ¿Un galón cuántos litros son? Cuatro más o menos, un poquito menos, pero cuatro le ponemos nosotros, un galón. Eso me dilata a mí solo, yo lo calculé, un mes. Un mes. Tomándome dos o tres vasos de agua de mar. Usted comenzó a tomar el agua de mar para todos estos problemas de salud que tenía en el año 2015. Sí. Entonces estamos en julio del 2017, y usted cuando se hace sus análisis clínicos, salen con resultados mucho más favorables que hace dos años. Exactamente. Desde que al principio de tomar el agua de mar, ya los exámenes me salieron todos negativos, colesterol, triglicéridos, la orina bien, la creativina normal, el ácido úrico normal, porque una vez se me subió el ácido úrico tomando el agua de mar, no sé qué sería, tal vez, yo pienso que, porque hablando con gente, estaba comiendo mucho queso, mucha sal, el queso tiene mucha sal. Entonces empecé a tomar bastante agua de mar con limón. Bastante agua de mar con limón. Limón bastante, pues con una limonada fuerte. Y se me agarró el ácido úrico. Y no he tomado ninguna medicina para el ácido úrico. Nada más que agua de mar y con limón. Y a veces cuando no tengo acidez, le echo un poquito de bicarbonato. Al agua de mar. Al agua de mar. Nada más. Porque a veces comemos mucha azúcar, a veces aquí nosotros. Y entonces eso da acidez. Pero con un poquito, limón y agua de mar, a los cinco minutos yo no tengo nada. Y toda la familia, hasta tenemos un pote lleno de, de, de bicarbonato. por cualquier cosa. Y nosotros no, no parecemos nada de eso. ¿Y ustedes cocinan con el agua de mar? Últimamente la, la empleada, porque a veces la empleada, no saben pues, pero ya poco a poco, ella, ya, ya cocina con agua de mar. Ya está cocinado. Tenemos como, tal vez un mes. ¿Y qué están haciendo, Leonel? Cuénteme, ¿qué están cocinando con agua de mar? Los frijoles y el arroz. Qué rico. Imagínese que ahora, gente, como usted, que tiene 81 años, lo está mirando, y está mirando por primera vez, a alguien, que toma agua de mar. ¿Qué le diría, Leonel? ¿Qué mensaje le dejaría a usted? Bueno, que, que tome agua de mar, porque es lo, lo mejor que hay en el mundo, en medicina, para mí, porque lo tengo probado. Y no solo yo, a las personas que yo he hablado, aquí en Masaya, y ahí por unas 10 personas, una tenía azúcar, la azúcar altísima, y me dice, tengo 26 años, de estar con esta azúcar, hermano, ¿qué hago? Porque ese doctor mismo, que me, del recibo único, es este, especialista en, diabetes. Le jodaba 500 cordas, por cada consulta. Entonces, le dije, no hombre, la voy a llamar, ¿cómo es eso? me dice. Bueno, metete internet, le digo, y mira, los beneficios del agua de mar, y te vas a dar cuenta. Ya lo voy a comprar, me dijo el agua de mar, sin ver nada. Y se fue, lo convencí, platicando, platicando, pero, y el hombre, como ya un profesional, fue gerente de un banco, se fue a comprar el agua de mar, y como a los 15 días al mes, me dice, hermano, tenía 26 años, y ya el azúcar, y ya el azúcar, me sale a 85, me dice, estoy feliz, y mi esposa, que padecía en los pies, no podía caminar, ahora va al mercado, caminando. Entonces, ese es un ejemplo, y como en el parque se junta, un poco de señores ahí, ya otro, en una plática ahí, está parado, y estoy yendo, 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 la cosa, mirá, me dice, una sobrina mía, pesaba 350 libras, ha bajado como 80 libras, ahorita, eso me lo digo antier, reciente, y yo, mi barriga, está bajando, otro, señor que le cortaron el pie, también, no fregué, me dice, y le veo la cara, ya distinta la cara, antes, y todo, y ahí, ¿qué te pasa? Le digo, te va a estar rosado, y ahí estoy tomando el agua de mar, me dijo, y ahí está, y él ha convencido a otra persona, yo he sacado de internet, folletos ahí, y los reparto, se los doy, hoy mismo, estuve platicando, fíjense que, y es hija de un médico, yo estoy tomando agua de mar, me dice, ¿por qué? porque tenía la catinina alta, y el que vos le aconsejaste, me bajó, la catinina, me dice, estoy feliz, y hay un médico, ahí son tres personas, dos hermanas, y el marido, están tomando agua de mar, ahí mismo, y varias personas más, otras que no sé, yo me siento alegre, cuando veo a esa gente, me dicen, estoy feliz con agua de mar, ustedes en Nicaragua, con la ley de medicina natural, lo tienen más fácil, esto de acceder al agua de mar, porque muchos de los médicos, ya lo conocen, ¿verdad? sí, sí, varios medios la conocen, y otros, no quieren conocerla, y si la conocen, no la recetan, porque como, usted sabe, que el interés del dinero, vale más que, que se muera la gente, nada más, porque últimamente, nosotros teníamos aquí en la casa, una caja, donde teníamos toda la medicina, medicina para el dolor, medicina para la presión, medicina para tal cosa, que la gastritis, que la colitis, una caja, llena siempre, porque nos daban, esa medicina, ahora, no tenemos, ni una pastilla, aquí en la casa, porque el dolor, se quita, yo he aprendido, y a mi señora, tengo un dolor aquí, ahí déjelo, que se va a curar usted, sigue tomando su mamá, y a los 20 minutos, ya no tiene el dolor, hasta una vez, no podía caminar, no le da caso, no le da caso, camina bien, ya no volvió a tomar, ninguna pastilla, porque tomaba pastillas, para el dolor. Si, si usted lo escuchó, al doctor Ángel Gracia, seguramente, recordará esa frase, que él tiene, que vivimos, en una cultura, de la enfermedad, entonces, parece que, al comenzar, a tomar agua de mar, escuchar toda esta información, que estamos difundiendo, uno de a poquito, comienza a transitar, todo este camino, de la cultura, de la salud, y como le estaba contando, mi hermano, está enfermo, pues como le dije, tenía neumonía, yo quise darle agua de mar, pero vi que era problema, yo en el hospital, iba a llevarle una limonada ahí, pero, no pude, y, una vez que vino aquí a Masaya, vino con dolor de estómago, vení para acá, le digo, y tuvo tres días, a los tres días, no tenía nada, le dio el agua de mar, usted le dio en su casa, en su casa, le dio el agua de mar, en su casa, mira, tomate el agua de mar, este agua de mar, con limón, se la dio, y, y un hermano, que vivía en Estados Unidos, creyó también, el agua de mar, y estuvo tomando agua de mar, todos los días, y, nada más que, él me dijo, y mucha gente me dice, ¿cómo hago para conseguirla, en Costa Rica, por ejemplo, ¿cómo hago para conseguirla, en Estados Unidos, cómo hago conseguirla, en España?, ellos quieren, como comprarla, pues en un lugar, en una farmacia, o así. Acá es donde tenemos que hacer nosotros, los que tomamos agua de mar, esta gran labor, de difusión, de concientización, y de conectar, a esas personas, que viven al lado del mar, con otros, y que se haga, lo que denominamos, cadena de favores, es decir, que, toda la gente, que, los que sabemos, los beneficios que tiene, usar el agua de mar, podamos hacerlo, solidariamente, humanamente, humanamente, para, para que esto, se haga más fácil, porque es verdad, que hay gente que, o sea, yo misma, también estoy lejos del mar, entonces, bueno, apelar a esta cosa, de la solidaridad, de la reciprocidad consciente, de ayudarnos unos a otros, aunque obviamente, tenemos que pagar el transporte, ¿no? Yo también tengo que pagar el transporte. Así es, pero sale regalado, pagando el transporte, porque no vuelve a comprar medicina, la medicina es cara, y es mortal, es mala. Así es. Tengo un primo, un primo hermano, que le empecé a hablar sobre el agua de mar, él es pintor, vive en Managua, y, y me dice un día, estoy tomando agua de mar, porque no aguanto el dolor en la rodilla, porque yo le doy a folletos, ya se le quitó el dolor en la rodilla, y siempre tiene seis meses, está tomando el hermano, diario la toma, está feliz, y a él, ya pasa la voz, a otros amigos, que una vez estaba con un catarro horrible, y, y trancaba la nariz, entonces le digo, mi señora, como yo sé, que es bueno para, para la nariz, para el catarro, me eché la noche, y pasé una noche feliz, y cualquier día que tenga eso, yo me la he hecho, porque me, 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 me estancó riquísimo, porque según las, las intrusiones es, cuando uno siente la sal aquí, es que ya pasó, ahora catarro casi, y si nos dan catarro, pero, pero mi señor le dio catarro, dos días, y otras personas pasan 15 días, con esa tosa y esa cosa, yo, dos o tres días también, en el año, hemos tenido, no tenemos catarro, por el limón que lo vio, pues, y la voy a amar, claro, y cuando se lo puso en la nariz, otra cosa, como se lo puso Leonel en la nariz, cuéntele a la gente, con un gotero, con un gotero, con un gotero, la, 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 la nariz, trago, y siento salado, ya estoy bien, ya estoy bien, y le iba a decir ahorita, se me fue el pájaro, de, ah, que, que uso, el spray, que usted está un día esto explicando, sí, lo del spray, yo me lo echo, y mi señora se lo echa, y una vez que yo a una parte le dice, que linda, tenés la cara, que no sé qué, que no sé qué, no sabían qué usarla, la voy a llamar en el spray, pero usted, tengo un litro lleno, con agua y su tono, usted también se le ve la piel, muy linda, es que el uso, la uso también yo, a pesar de 80 años, y la gente así me dice, que la, ninguna, a mí me ni nada, tiene la cara, yo les recomiendo, que lean, y que busquen el agua del mar, que es lo mejor que hay ahorita. Leonel, le quería preguntar una cosa, porque, muchas de las personas, que ven los videos, en mi canal en YouTube, suelen preguntarle, a los entrevistados, a hacerles consultas, usted quisiera dejar, sus datos de contacto, a ver, itolesel, itolesel, arroba hotmail.com, es correcto, es correcto, ese es mi correo electrónico, excelente, y de paso, ya que mostró, justo el estudio, el análisis, cualquier persona, que le quiere, preguntar a usted, por sus estudios, usted los tiene disponibles, claro que sí, por sus análisis, cualquier persona, perfecto, sí, estamos a la orden, perfecto, Leonel, bueno, yo le agradezco muchísimo, que haya compartido, su testimonio, para motivar, a la gente, que está pasando, por, por estas situaciones, que tiene gastritis, colitis, estreñimiento, hemorroides, o como usted dijo, nefropatía hipertensiva, calambres, o sea, todo eso, usted lo pudo solucionar, con la ingesta de agua de mar, no está tomando, ningún medicamento, y se lo ve, muy bien, así que, gracias, por esta, gran motivación, que nos está dando, a todos, gracias a ustedes, y siga tomando, va de mar, invito, está muy bien, muy bien, gracias, los invito a todos, a ver este testimonio, en el canal, de YouTube, de Griselda Donatucci, un abrazo, muy muy grande, a cada uno, gracias,